Nos tenemos que decir adiós Porque quizás jamás En la vida te vuelvo a encontrar Nos tenemos que decir adiós Porque tal vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosas que tienes para ti Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Ya está la madrugada y empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Ya está la madrugada Y empieza a amanecer Pero en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor Lágrimas de amor